El club no es un negocio para la institución. El club ha sido parte de su vida en lo que se refiere al deporte, recreación, cultura. El club deportivo es un sostenimiento a través de los socios patrimoniales de la cooperativa. Para ser socio del club se requiere ser socio de la cooperativa. Pero a su vez los patrocinadores de ropa, de otras firmas que conocemos existen en un estadio, en la publicidad estática, o bien en la televisión, significa un ingreso. Pero es un porcentaje bajo de las ventas lo que se destina como publicidad para que esa aportación sea directamente para el club. La cooperativa es propietaria del equipo de Cruz Azul Fútbol Club. El total de empresas que comprende el grupo Cruz Azul son 12. Que corresponden a hospitales, a centros educativos, comerciales, al club deportivo, a una maquiladora de ropa industrial y escolar, con cretera, un destino turístico en Ixtapa. Y también tenemos otras actividades que van más en función de ser de servicios. El club siempre ha sido un vehículo que se vio en la población de Cruz Azul Hidalgo para la cultura, recreación, la práctica del deporte, porque el club deportivo integra a 16 disciplinas del deporte, no es únicamente el fútbol. Sí, Cruz Azul Fútbol Club es deporte profesional, pero tenemos voleibol, básquetbol, tenis, natación, karate, gimnasia, olímpica, etc.